Con muchísima gente como a la que había, si hubiese un caldo de cultivo adecuado con haber comenzado dos personas alcanza para que eso se procaven. No hubo ningún silbido, hubo gritos de dos personas, insisto, no lo tomes a mal, córremelo, córremelo por favor, bajalo, para entrar por abajo. Hubo dos gritos, insisto, uno de los gritos es antisemita, en mi vida no soy anti nada, nada en mi vida es anti, yo tengo siempre posiciones a favor, en este caso absolutamente clara cuál es mi posición a favor.